El bazarrap de... ¡Adi! Con las novedades semanales del bazar ¡Abróchate el casco! Y no las dejes escapar Estas gafas de Moderna son para salir a correr o ir en bicicleta Pero yo en este bazarrap me las dejo puestas Que esta noche salimos de fiesta De tanto ver las vueltas pa' allá, ahora quiero una bicicleta Pero si siempre te echabas la siesta ¿Debo usar casco de adulto o de niño? Eh... los dos llevan luz trasera ¡Adi! Seguro que me la pillo Toallas de ducha y de mano Unas son grandes, las otras no tanto Todas 100% algodón, no importa el tamaño Cuando salgo de la ducha parezco un emperador romano Nuevas cestas de algodón Las coloco en el salón de diferentes colores Sí son, y con asa molan mogollón Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de ALDI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!